Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Bienvenidos a mi curso de Naturopatía en este domingo 23 de agosto del 2020, siendo las 4.39 de la mañana. Comenzamos con este módulo número 281, donde vamos a continuar viendo alcoholismo y drogadicción. En esta ocasión vamos a ver alimentación y dietas, medicamentos alopáticos y vitaminas que se les tiene que dar al alcohólico y al drogadicto para que no sigan deteriorando más sus órganos. Sin más preámbulo, comenzamos. Dieta para el alcoholismo Se recomienda una dieta lacto-vegetariana, huevos, quesos, leche, pan, cereales, almendras, nueces, avellanas, todo tipo de frutas y verduras, col, espinacas, alubias, alubias tiernas, guisantes, coliflor, apio, yogur, etc. Evitar comidas en restaurantes como carnes asadas y mariscos, ya que eso lleva el antojo de la bebida alcohólica. Evitar reuniones con amigos durante el tratamiento psicológico o de rehabilitación. Someterse a un tratamiento psicológico especial para que lo alejen de la perdición y lo acerquen a Dios. También se puede utilizar la hipnosis, que resulta muy eficaz para el alcoholismo y el síndrome de abstinencia. Algunos de los trastornos a los que se arriesga al ingerir alcohol, drogas y tabaco. Depresión, temor, inseguridad, violencia, euforia, esquizofrenia, locura, obesidad, desnutrición, mala circulación, hipertensión, diabetes, cirrosis hepática, síndrome de Parkinson y enfisema pulmonar, entre otros. Hidroterapia. Se cree que se puede liberar al organismo de toxinas mediante la hidroterapia. El baño regular en aguas que contienen gas carbónico, sal marina o sales de Epsom. La hidroterapia puede tener un efecto reconstituyente por el cual se estimula la fuerza vital del cuerpo y se revitaliza todo su sistema orgánico. Otro tratamiento para reparación completa son acupuntura, hipnoterapia, Bob, Fedback, imágenes dirigidas y versas técnicas de meditación como el yoga y el tai chi. Tratamiento del alcoholismo con frutas. Primero, usando la uva. El remedio casero más importante para el alcoholismo es una dieta exclusiva por un mes de uvas, puesto que esta fruta contiene la forma más pura de alcohol. Es un sustituto ideal, pero sano para el alcohol. Los alcohólicos deben tomar tres comidas al día de uvas frescas en los intervalos de cinco horas. El éxito de este tratamiento depende de la determinación del alcohólico para parar de beber. Otro tratamiento es usando manzanas. Las manzanas son otro remedio eficaz para el alcoholismo. Un consumo generoso de manzanas ayuda a quitar la intoxicación, ya que reduce el anhelo de los vinos y otros licores que intoxican. Tratamiento del alcoholismo usando dátiles. Los dátiles se consideran beneficiosos en el tratamiento del alcoholismo. El paciente debe beber medio vaso de agua, en el cual cuatro o cinco dátiles se han frotado juntas. Este remedio se debe tomar dos veces al día por un mes. Traerá la relevación definida. Tratamiento del alcoholismo usando la calabaza amarga. El jugo de las hojas de la calabaza amarga es un antídoto para la intoxicación del alcohol. Es también útil para un hígado dañado debido al alcoholismo. Tres cucharaditas de este jugo, mezcladas con un vaso de suero, se deben tomar cada mañana por un mes. Tratamiento del alcoholismo usando el apio. No el opio, eh, el apio. El jugo del apio crudo también se ha encontrado útil en alcoholismo. Ejercita un efecto sobrio sobre el paciente y es un antídoto para el alcohol. La mitad del vaso de jugo de apio se mezcló con una cantidad igual de agua y se debe tomar una vez diariamente por un mes. Tratamiento alopático. El tratamiento consistirá para el síndrome de abstinencia una sal que se llama carbamazepina que se tomará una vez por la noche. Esta te inducirá al sueño, te mantendrá tranquilo y te va a servir. Por si eres alópata lo puedes recetar sin ningún problema. A menos de que sea alérgico a esta sal, se debe de abstener de tomarla. Se tomará complejo B50 si no tiene absolutamente ningún dolor en medicina ortomolecular y si lo tiene con dolor articular, debe tomar complejo B adicionado con diclufenaco de 50 miligramos. Pero en caso de que no pudiera dormir por la noche, tomará una pastilla de melatonina de 3 miligramos y si no diera resultado, tomaría triptófano de 500 miligramos. Pero creo yo que con la carbamazepina será suficiente. Esta última puede ser en similar, ya que la medicina de patente es muy cara, está con el nombre de Tegretol. De cualquier manera, el médico tendría que valorarlo por si necesitara otra medicina aparte de estas, principalmente por las afecciones que pudieran causar en los riñones e hígado. Aquí están las indicaciones terapéuticas y posología de la carbamazepina. Se da también en crisis epilépticas parciales con sintomatología compleja o simple con o sin generación secundaria. Crisis epiléptica, tonicoclónicas generalizadas, epilepsia con crisis epilépticas mixtas, monitorizar niveles plasmáticos para dosidificación óptima oral inicial con 100 a 200 miligramos una o dos veces al día, aumentar lentamente hasta 400 miligramos de dos a tres veces al día. Aquí cabe mencionar que solamente una sola pastilla se va a tomar el paciente alcohólico para que induzca el sueño y no esté pensando en la ingesta del alcohol. No tiene caso que les lea esto, para qué sirven la carbamazepina, porque solamente la utilizaríamos para la abstenencia del alcohol. Recuerda que si no eres alópata, este medicamento debe ser recetado por un profesional de la salud. Aquí las contraindicaciones de este medicamento es hipersensibilidad a la carbamazepina y fármacos estructuralmente relacionados. Ejemplo, antidepresivos, tricíclicos, bloqueo auriculoventricular, antecedentes de depresión de médula ósea o de porfirias hepáticas, por ejemplo, porfiria aguda intermitente, variegata, cutánea tardía, tratamiento con IMAO o en las dos semanas posteriores. Mecanismo de acción reduce la liberación del glutamato, estabiliza las membranas neuronales y deprime el recambio de dopamina y noradrenalina. También se le puede dar en organoterapia la dopamina que la tenemos a la 4CH, que también resulta excelente para el síndrome de abstinencia. Advertencias y precauciones. En ancianos puede aparecer anemia plásica, agronolocitosis, trombocitopenia o leucopenia. Suspender tratamiento ante depresión de médula ósea, reacciones cutáneas graves, agravamiento de disfunción hepática, enfermedad hepática activa, exacerbación de crisis epilépticas, provoca fallo de anticonceptivos orales, monitorizar niveles en caso de aumento de crisis, embarazo, niños, adolescentes, trastornos de absorción, suspender gradualmente el tratamiento, sensibilidad cruzada de conoxcarbamazepina y fenitoína. Precaución en crisis mixtas que incluyen ausencias y empío elevada, activa psicosis latente, valorar riesgo-beneficio de antecedentes de enfermedad cardíaca, hepática, renal, reacciones hematológicas u otros fármacos o periodos interrumpidos de tratamiento. Controlar hemograma, función hepática y analítica de orina. Puede provocar reacciones de hipersensibilidad multiorgánica. Controlar los signos de ideas y comportamientos suicidas. Como ustedes pueden observar, tiene muchas advertencias y precauciones. Yo les sugeriría que en vez de dar carbamazepina, den el tratamiento naturópata o también la homeopatía y van a ver que van a tener excelentes resultados. De cualquier manera, quise pasarles esta información para que vean precisamente estas advertencias, porque por lo común se dan al paciente con síndrome de abstinencia. Aquí también se debe tener precaución con la carbamazepina en insuficiencia renal. Aquí están las interacciones de la carbamazepina. No tiene caso leérselas, porque eso compete solamente a la alopata. Pero tomos, la estoy poniendo en este curso para información acerca de este producto. Nos vamos a pasar todo esto de la carbamazepina. ¿Por qué es necesario el complejo B y otras vitaminas en el alcohólico? El abuso del alcohol produce una serie de deficiencias en la vitamina A y el zinc, las cuales pueden producir ceguera nocturna, una reducción en la función sexual, pérdida del paladar y una reducción en la capacidad para oler. Una corrección de estas deficiencias puede aliviar estos problemas. Su recomendación sería comenzar con el complemento alimenticio o medicina ortomolecular ricos en vitamina A o betacaroteno y zinc. Además, un suplemento de 5.000 a 10.000 unidades de vitamina A o 15.000 a 20.000 unidades de betacaroteno, junto con una dosis de zinc de 100 a 150 miligramos por día. Tu paciente notará una mejora en sus síntomas después de cuatro semanas siguiendo este tratamiento. ¿Debería tu paciente continuar el régimen indefinidamente a no ser que desarrolle los síntomas de un exceso de vitamina A como dolor en el abdomen, huesos y articulaciones, fatiga, letargo, sudores nocturnos, dolores de cabeza acompañados con náuseas y vómitos, pérdida de cabello, irregularidades o cese de la menstruación, aumento en el tamaño del hígado y el vaso, problemas gastrointestinales, irritabilidad y sequedad en la piel, etc. ¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿verdad? Llegamos hasta el final de este módulo, nos vemos en el próximo, te espero con mucha alegría, con mucha vitalidad, para pasarte toda mi energía por medio de la capacitación de este curso de Naturopatía. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo módulo. Chao.